Esta muy metrima, falta de alma. Ahí están los documentos y los pasajes. No voy a ir, no voy. Oye, mo, como que me toca al lado suyo. Ah, mucho gusto. Elidese. ¿Y la queda para la puerta? Tengo que hacer escala para ir a San Mateo. ¿Para San Mateo? ¡Qué muy mímico voy yo! No podemos ir juntos y todo. Mira, oí a tu primo decir que van a San Mateo. Qué casualidad que yo también voy para allá. ¿Será que puedo ir con ustedes? Para que recorra siempre todo este viaje de locura. Lo voy a tener familiar, ¿saben? Sí, sí, es verdad. Lo vi, señorita. Ya vine para acá. ¡Ahhh! 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 Ah, pero baja la velocidad. Señorita. ¿Qué? Va bien, viene Cholo. ¿Por qué? Porque ahí viene el brujo. Maestro, láncense como un pajarillo. El hombre nos va a tocar una... ¿Cómo es que es una? Una sonata. ¡Sonata del pajarillo! Él me va a robar. No, 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 no. Y tú me estás reclamando a mí. ¡Para el carro! ¡Primo! ¡Dime qué quieres de mí! Qué bueno, pues. Sabemos que uno viaja. Además, ese, como digo yo, no nunca sabe.